Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos en estos momentos en Cantón Montecristo, que le pertenece al municipio de Mazatenango, Xuxiquepec, Guatemala. El día de ayer, por medio de las redes sociales, nos enteramos de un suceso. Resulta que una familia perdió su casa a causa de un incendio, y hoy vinimos acá, manos a la obra, a poder ver en qué podemos apoyar, y vamos a conocer en este momento más a detalles. Nos encontramos en este momento ya con Irma Yolanda, ella es la persona que resultó afectada debido al incendio. Queremos que le comente a las personas qué fue lo que pasó, y cómo está pasando estas últimas horas, porque fue recientemente lo que sucedió con su vivienda. Pues fíjese que la mera verdad está de que el día de ayer, pues, yo había salido en horas de la tarde, había ido a... Ahí sí que a mi trabajo, a una tortillería, y resultaba de que eran como eso de las 5 de la tarde, que me llamaron y me dijeron de que mi casa se estaba agarrando fuego. Ahí sí que prácticamente, va, como pude, me vine, gracias a Dios no estaba muy retirada del lugar. Me vine y vine a ver lo que estaba pasando. Y ahí sí que lamentablemente, va, todo era cierto. Todo se quemó, y bendito sea Dios, pues habían vecinos ahí que nos ayudaron a apagar el fuego, porque incluso, pero ni los bomberos lograron entrar. Gracias a Dios, pues, estaban aquí los vecinos de la comunidad que estuvieron apoyándome para poder apagar el incendio. Y ahí sí que, aunque me quedé sin nada, va, pero bendito sea Dios, mis hijas están conmigo. Y, pues, ahí estamos tratando de ver qué logro hacer o qué se logra hacer, va, en estos momentos, porque prácticamente me quedé yo sin nada. Todo, todo se me acabó en término de una hora. Y, pues, me quedé prácticamente sin nada. ¿Dónde estaban sus hijas al momento del incendio? Pues, mis hijas estaban conmigo en la tortillería, y al momento, pues, que me avisaron, yo pedí favor que se encargaran de mis hijas allá arriba, y me vine a ver qué era lo que estaba pasando. ¿Las causas que generó el incendio todavía no saben? No, prácticamente no sé cómo fue que empezó todo, porque yo no tenía prácticamente nada adentro. Muchos me dicen a mí que pueda que sea un cortocircuito, pero no entiendo qué fue lo que pasó. Y aún no pude pedir que se empezara una investigación para llegar al fondo de esto. No pude hacer mayor cosa. ¿Cuánto es lo que gana en promedio usted al mes? Pues, fíjese que la verdad son 300 quetzales. O sea, que aproximadamente al día, ¿cuánto es lo que gana? 10 quetzales. 10 quetzales al día. ¿Y en qué puede apoyarle esos 300 quetzales a usted en su economía? Pues, ahí sí que la verdad le podría decir que lo hago una por apoyarme, aunque sea con lo mínimo, ¿va? Y ahí sí que para lo que mis hijas me piden. Más que todo, eso es lo que trato la manera yo por ellas, porque ellas están chiquitas y a veces vienen y me piden, mire, mamá, quiero esto. Entonces, algo es, va, a lo que yo vengo y me apoyo de esa manera. Ahora quiero que conozcamos un poquito más cómo es que estaba distribuida su casa. Pasamos por acá, vemos que tenía su... Pues, sí, la verdad, aquí era donde estaba la pila. Aquí tenía yo mis trastes, que todo se quemó. Y aquí es donde estaba la cocina, ¿va? Pero todavía quedaron los restos. Y esto era la parte del baño. Allá estaba la regadera. Parte de acá era donde tenía yo mi cama, que ya ni siquiera quedaron los restos. Allá era donde yo tenía mi ropa, ropa de mis hijas. Ahí donde tenía yo un baño con puros zapatos de mis nenas. Aquí era donde estaba la platera, pero incluso ya la sacaron de aquí. Que toda se arruinó también. En esta parte tenía unos trastes yo de aluminio. Más que todo, mis cosas para cocina, ollas, sartenes. Que ya los restos apenas quedaron por ahí. Entonces, ustedes prácticamente se quedaron sin absolutamente nada. Ni ropa, ni cama, ni nada. Nada, prácticamente sin nada. Y le podría decir que aparte de allá era donde estaban los juguetes de mis nenas. Sus bicicletas de ellas. Que incluso, como le vuelvo a repetir, ya medio se sacó un poco de cosas para poder limpiar aquí. Y todo esto, ve que también tenía un poquito de ropa aquí y aquí. Fue donde todo se acabó. Incluso cómo quedaron todas las tablas, las láminas. ¿Algún mensaje que usted quisiera darle a la población para que se unan a su caso y que la puedan apoyar de alguna u otra manera? Pues viera de que la verdad está de que yo les suplicaría, va. Yo no sé si naciera de sus corazón, venir y apoyarme. Ahí sí que con ropa, a mí no me importa si sea ropa usada. Pues para mí es una gran ayuda, una gran bendición. Y trastes, que es lo que se me perdieron. Ahí sí que mi cama, me quedé sin cama, sin sábanas, sin ropa ni de mis hijas, ropa mía. Y pues, me podría decir, va, de que para mí sería de una gran ayuda si ustedes nacieran de sus corazones, tuvieran voluntad. Yo se los agradecería enormemente. Yo sé que Dios se los va a multiplicar grandemente. Y pues, no sé, ahí sí que como les vuelvo a repetir, lo que nazca de sus corazones, a mí no me importa lo que sea, si es ropa usada, juguetes, que mis niñas estaban acostumbradas a tener sus juguetitos. Y ahí sí que, como les vuelvo a repetir, si en un dado caso me pudieran echar la mano, me pudieran ayudar, pues yo sé que Dios se los va a multiplicar a ustedes. Estas fueron las palabras de doña Yolanda. Y esperamos el apoyo de cada uno de ustedes. Una vez más, manos a la obra, se une a este tipo de causas. Esperamos en Dios poder ayudarle también a esta familia, ya que nuestro objetivo siempre es cambiar vidas. Un hecho bastante lamentable. El día de ayer esta familia, en cuestión de horas, perdió todo lo que han construido en una vida. Pero yo sé que no están solos. El pueblo de Guatemala está con ellos. Y como dije de un principio, la unión hace la fuerza.